amiguitos la receta de hoy roles navideños rellenos de fruta cristalizada super especiales para esta navidad vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos vamos a esta receta vamos a hacer unos roles navideños riquísimos y deliciosos para esta navidad lo vamos a hacer con fruta de ate que queden bonitos y con cherry vamos entonces a la receta y al procedimiento tenemos aquí tres tazas de harina tenemos 36 gramos de harina tenemos 12 onzas tenemos aquí un tercio de azúcar o ya sea tres onzas hoy hace 83 gramos tenemos 3 3 cuartos de agua de taza ok a temperatura ambiente dos huevos vainilla al gusto levadura 15 gramos o ya sea una cucharada sopera o ya sea media onza y tenemos 28 gramos 45 gramos de mantequilla o ya sea onza y media ok bueno entonces vamos a empezar aquí mire a deshacer la levadura de esta manera que nos quede bien desechita le vamos a dar 30 minutos de reposo ok para que nos quede excelente nuestra receta y vamos a preparar una miel o un jarabe que lo vamos a hacer con agüita azúcar y anís y canela ok eso es todo lo que vamos a preparar esa cantidad de agua o de que van a preparar el jarabe es a gusto de ustedes ok vamos a agregar una vez todos nuestros ingredientes ok vamos entonces vámonos a la amasada ok vamos a ver cómo nos queda aquí si nos queda de buen de buen cuerpo ok muchas gracias amiguitos por seguir mis videos gracias por estar aquí en panadería paso a paso gracias ya saben que siempre los invito a mis amigos que me visiten en mis páginas de youtube panadería paso a paso o en mi página de de youtube mi página de mi canal de youtube o mi página de facebook ok en facebook estamos llegando ya o ya pasamos ya de los 600 suscriptores gracias a dios y en y en facebook estamos llegando a un millón y también les doy las gracias amiguitos gracias mis amiguitos de facebook que quieran acompañarme y que quieran apoyarme para llegar para hacer más en youtube adelante y los que quieran acompañarme en mi página de facebook también muchas gracias y también estoy en tiktok ahí me pueden apoyar ahí pues soy muy poquito verdad todavía todavía apenas voy voy empezando y los que me quieran apoyar pues muchas gracias dios les bendiga bueno vamos a amasar los cinco minutos más ok ok amiguitos ahí está miren vamos a dejarlo ahí por 30 minutitos y regresamos ok ok amiguitos vamos a preparar la miel tenemos dos tazas bueno dos tazas y media de agua una taza de azúcar así que quede bien dulcecita y le vamos a agregar así miren un cuartito así de anís de olor y su canelita eso es todo lo que vamos a ponerle y cuando le hacen frío le ponemos vainilla ok ok amiguitos bien esponjadito miren vamos a ponerle aquí harina para poderlo extender así que quede bonito vamos a extenderlo y mire ok ok, ahí está siempre hay que despegarlo así para que no se nos va a pegar ok ahora vamos a ponerle lo que es azúcar como siempre así mire, azúcar espolvoreamos de azúcar ok ya que lo tenemos espolvoreado espolvoreado le ponemos canelita así mire igual como siempre entonces en lugar de ponerle coco o ponerle pasitas también le pueden poner pasitas le vamos a poner así mire tenemos mango tenemos aquí este dulce que es como es ácido no sé como disculpen que se me olvidó el nombre y tenemos mandarina ok vamos a ponérsela así así bien regadito bueno más bien son gomitas estas las las rojitas son gomitas ok pero son así como bien duritas ahí está entonces ya que lo tenemos así listo ok vamos a agarrar aquí tenemos cherries y vamos a ponerle cherry aquí en toda la fila para que queden así mire ajá 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 podemos también rebanarlo ¿no? para que queden así más más stupidito una vez lo tenemos así vamos a ir cubriendo cubriendo todos los los cherries así mire vamos a cubrir todos los cherries bien cubiertos así ok así ajá ajá así así de esta forma ok ya ahí lo tenemos listo tenemos ya nuestro nuestros roles navideños y no les quitamos su canela ni la azúcar ok como les digo como les digo así le pueden poner pasitas pues pongan bueno vamos a hacer nuestros cortes aquí así hay que presionarlo duro por la fruta que tiene para que sea el corte ok digamos que no se va a llenar la charola pero vamos a ver hasta donde llega ok vamos aquí así con cuidado todos vamos a acomodar así ya ya quedó bueno aquí se salió una donde tenemos acá entonces vamos a vamos a vamos a ponerlo así una vamos a juntar más ok así mire porque como solo salieron estas entonces vamos a dejarlo ahí que se crezca a ver si se si se logra juntar luego regresamos ya para poder este ponerle su barniz y poderle poner su atensiva ok vamos pues vamos a taparlo y lo vamos a dejar ahí ok amiguitos miren como está desponjadito bien bonitos vamos a ponerle mire así con cuidado con la brocha lo vamos a untar lo va a barnizarlo de huevo todos ok para aquí queden excelentes ay mire así mire como se ve la fruta la fruta este que le pusimos fruta como se le puede decir esa de la hombre es que si a veces ya saben ustedes siempre la la edad ya va un poquito uno ya ya todo se le se le va olvidando a uno ok ok ya que está así bien barnizadito ya con toda la fruta bueno esta fruta le puedo decir cristalizada verdad es es de dulce ok entonces vamos a hacer así mire a cada a cada pancito le podemos poner así para que se vea así coquetón vuelvo a decirlo a cada pancito le podemos poner su fruta este es ate y para que se vea así como bien coquetón jajajajajan ya saben ustedes vamos a ponerle a todos de esta forma mire que se vea bonito para que quede excelente vamos a poner uno en contra uno para acá así ya saben gracias a Dios vamos ya creo que aquí nos va a faltar nos van a faltar tres tres verdes tres verdes tres verdes tres verdes verdesitos ay mi señor Jesús mi amado salvador así mire vamos a a ponerle otros otros verdesitos acá a ver donde está donde está está allá esta fruta la guardo desde hace desde el año pasado siempre la mantengo en el refrigerador así ok así esta fruta donde van a quedar estos pancitos super especiales ahí está ahí está ok all right very good bueno ok amiguitos así nos quedaron nuestros roles navideños con su fruta cristalizada vamos a hornearlos a 350 grados Fahrenheit o ya sea a 180 grados centígrados por más o menos unos 25 minutos vamos entonces al cocimiento ok amiguitos entonces mire así es como está vamos a aplicarle bien así mire las esquinitas así y vamos a irle poniendo el carave de esta forma así mire que no se nos caiga que se vaya directamente en el así mire todo se lo vamos a agregar así ok ok y todos los todos así mire excelente todo se lo vamos a agregar a nuestro pan así ok ok amiguitos todo toda nuestra el jarabe que le pusimos al jarabe ustedes le pueden poner si ustedes gustan un poquito de ron o algo así yo no le puse ok solo jarabe dulce ok ok amiguitos muchas gracias gracias por dejar su like y por compartir mis videos muchas gracias que la paz de Jesús esté en sus corazones y así nos quedaron nuestros roles navideños una delicia súper especial nombre mire como muchos amiguitos me reclaman porque no los pruebo mire 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 una delicia mire mire bárbaro mire hasta se cayó un pedacito mire 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 muchas gracias amiguitos Dios les bendiga gracias Gracias.